¿Cuánto están gestionando? ¿No alcanzaban con el presupuesto? ¿No alcanzan? No, para que sea una idea, tenemos un presupuesto anualizado de 73 millones, de eso lo tengo que aclarar, la mitad son ingresos directos del Estado, lo demás son derechos y impuestos que cobramos en el municipio. ¿Recursos federales contra los vecinos? ¿Recursos federales contra los vecinos? Tuvimos un apoyo el año pasado a finales de 5 millones de pesos para algo de pavimento, a través de la Secretaría de Hacienda directamente, pero nada más. ¿Y ese que se tiene un reparto por el número de habitantes que tiene? No, pues eso es lo que estamos nosotros ahorita poniendo en la mesa y lo que les comentaba de que estamos, la fórmula que se aplica a pesquería está en función del censo del 2010 con 20 mil habitantes, 20 mil 800 y cuando ahorita, pues nada más ustedes a la fecha se han construido alrededor de 25 mil casas más, entonces andamos cerca de los 100 mil habitantes y ahí es donde se desequilibra un poco, si estamos, nos falta cobertura de seguridad, nos falta cobertura de recolección de basura, nos falta cobertura de las necesidades que no cubrimos la salud. ¿Cuántas patrullas y cuántos camiones de basura tienen para...? Pues la basura la tenemos ahorita concesionada, se nos dejó concesionada la admisión anterior y nada más que pues hay que ser realistas y andamos a veces atrasados en el pago porque no completamos, se generan, bueno, se pronosticó que se iban a generar alrededor de 10 toneladas diarias, ya estamos en las 40 toneladas diarias que se recolectan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!